¿Ya conoces las bases de Java pero ahora quieres ir por algo más? ¿Quieres hacer aplicaciones web? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Has escuchado persistencia de datos y muchos conceptos más? Este es el curso ideal para ti para que puedas seguir creciendo profesionalmente en el mundo de Java. Y esto es un breve resumen de lo que veremos. ¡Reserva tu cupo ya! ¡Suscríbete al canal!